Los nombramientos, realmente lucharon por ello. Y además, que hay una ley que es quien va a guiarlos a ello. Nosotros si vienen con la ley no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Seremos unos colaboradores de servicios. Tenemos la esperanza de que si van a cumplir con las ordenanzas del director nacional del INTRAN, que es un técnico de los más calificados de la región del Caribe, aquí vamos a tener una ciudad completamente ordenada. Y hacerles que dé conocimiento también a los ciudadanos que el transporte público en el parque vehicular de la República Dominicana representa menos del 1%. Todos los problemas que se presentan en tránsito se los cargan al transporte público. Y eso no es cierto. En relación a lo que es la nueva modalidad de que alguna persona pretende traer a San Francisco de Macorís, ¿cuál es el punto de vista de la asociación de transportistas en relación a eso? No sé a qué te refieres cuando se llama RAE. De los vehículos de transporte de gobierno, las guaguas y esas cosas. El transporte entiende su nombre público. Y nosotros hemos asumido la responsabilidad que no ha tenido el Estado. Esa es una responsabilidad del Estado. Y eso ha llevado a que nosotros hoy tenemos un derecho adquirido en el sistema de transporte. Y hay que respetarlo. Y la ley vino para proteger a los ciudadanos, pero también a los transportistas, que no dejamos de ser ciudadanos. Gracias.